¡Hola! En este video tendrás que adivinar el personaje de anime por su boca. ¿Estás listo? ¡Empecemos! ¿De quién es esta boca? ¿Cuál será de los cazademonios? ¿Tienes alguna idea de quién puede ser? ¿Tú podrías responderme honestamente? Acabo de decirte que los demás no me interesan. Es una chica de Kimetsu no Yaiba. ¿Y qué es lo que tú querías hacer? Como para mí nada importa, no puedo decidir por mi cuenta. Comenta si sabes su nombre. Sip es Sessho Maru. ¿Qué dices? En cuanto gané, Sabito me sonrió. Ella tiene poderes mágicos. Bueno, ya no hay nada que hacer. A ver, ¿quién será esta vez? ¿Tú podrías decir mi nombre? ¡Me llamo Inosuke Hashibira! ¿Y eso cómo se puede escribir? Es... ¿De seguro que la conoces? Es Violet. Si no logras adivinar, es porque no te has visto Kimetsu no Yaiba. Soy el dios de la extravagancia, dios de los festivales. ¡Yo soy el rey de la montaña! Él tiene el don de la explosión. Él es uno de mis espías favoritos. Ahora me siento mucho más relajado. Seguiré esforzándome más en mi trabajo. Suscríbete si adivinas. Tiene unas lindas orejas de gato o de perro. Se parece a un famoso cantante. Sí, es Musa. ¿Pueda ayudarte? Me parece que estás muy alterado. ¿Estás bien? ¿Cuántas diferencias puedes ver? Si adivinas la cantidad correcta, te mandaré un saludo en el próximo video. ¡Te lo perdonaré! ¡Te lo perdonaré! ¡Cuidado! Es una asesina. Mi mejor esfuerzo por Aña. Bien, vayamos a casa a entrenarte. Lo hace muy mal. No va a lograr asustarme. Yo puedo controlar lo que sea. Él es muy miedoso. Dale like si adivinas. Con mis amigos busco lo mejor. Quería asegurarse de no predecir la muerte de un criminal. Es una chica de Kimetsu no Yaiba. La respiración de concentración total. Se acelera el flujo de sangre. Porque tu corazón late mucho más rápido. Espero que sepas quién es. Es hora de comenzar su entrenamiento de rehabilitación. ¿Creen que ya estemos listos para eso? ¡Sí! ¿Sabes su nombre? Déjalo en los comentarios. Saludos a los que respondieron correctamente en el bonus del video anterior. Estos saludos son aleatorios. Si no te ves, responde otra vez. Y si quieres seguir jugando, mírate este video que está en pantalla. Nos vemos en el siguiente video.